¿Por qué subir los indicios en calidad de recuperado en el sistema parte web? Estimados compañeros policías, les recordamos que es importante ingresar todos los indicios existentes en los diferentes procedimientos policiales que usted realice, señalando si la misma se encuentra en calidad de recuperado, retenido, destruido, entregado, abandonado, no retenido, encontrada, decomiso, incautada, aprendido. Cabe recalcar que cuando seleccionamos en calidad de recuperado, este dato será tomado en cuenta en las estadísticas de la unidad policial donde usted labora, entendiéndose que sí estamos colaborando en la seguridad ciudadana.